Un nuevo crimen en Gaza fue documentado por un informe del observatorio euromediterráneo. Esta familia narra, con detalles de horas y minutos, el crimen en el que una anciana palestina fue atropellada por un tanque después de que unos soldados de la ocupación israelí irrumpieran en su hogar en el barrio de Shuya Ia el 27 de junio de 2024. ¿Cuál es la historia? de la ciudad que estábamos en la ciudad. En el mes de la ciudad, se llamaron a la voz de la gente. Ellos se llenaron y se llenaron. Ellos se llenaron y se llenaron y se llenaron. No nos quedamos en el corazón. Nosotros no nos sentimos nada. Fue una cosa que nos sentimos. Fue una cosa que nos sentimos. En el mes de 8, pensamos que íbamos. Entonces se venimos desse tipo. Nos sentimos que nos sentimos de alemán. Nos sentimos que nos sentimos, nos sentimos. Nos sentimos. Mi me sentimos de encerque. Lo que me sentimos de acily, que me sentimos a la madre. Nos sentimos de知er. Otra madre. Que entusiasma, que estén de él. Para conocerle la madre. y me sacaron a ella. Mi mamá, me sacaron a ella. Me sacaron a ella con la mano. Los hombres fueron sacados, se quedaron en el barrio, se quedaron en el barrio, se quedaron en el barrio. Me sacaron a ella y le dije a Dios, que no te quedaron en el barrio, y se quedaron en ella. Metieron a la madre de Mujánad en un tanque y a él lo arrestaron con los ojos vendados. Los soldados lo trasladaron por las calles del vecindario. y a él. Me sumí en las calles de la madre que han dicho que era mi padre. Le dijo a él, qué le dije en la madre, Mujer le dije en maria. Dijo el arruM que ellos habían dicho que ellos tres aman y nos visten. Cuando les dijeron, ellos le dijo y les dijeron que les dijeron que ellos no es tenía nada. Kobe les dors y empezaron a la madre. Lo hicieron después de la madre. Los dijeron ni le dors y le dors de la madre. ... ... ... ... ... ... ... que no pasa nada. Y o no lo voy a vivir. Nuestro me quedé muy orgullo. Y ya no lo íbieres. No chused en la barra. Pero no me dejó algo así para que no le hiciera unes. Y a una huella y a una huella, y a una huella y a una huella. y la gente se llama la boca y la gente se llama. Se ha llegado a la acción de mi hijo, y se ha llegado a la casa de mi madre. Y yo dije que estaba en casa. No soy una niña. Y yo dije que estaba en casa. Y yo dije que estaba en casa. Gracias por ver el video